Vamos a la provincia de Manaví que sufre los estragos de las inundaciones. Un adulto mayor desapareció en un deslizamiento en el cantón Santana. Hay otras consecuencias, se las resumimos. Producto de las fuertes lluvias durante las últimas horas en Manaví, se han producido deslaves e inundaciones en los cantones de Flavio Alfaro, Chone y Santana. En este último, un adulto mayor de 82 años se encuentra desaparecido cuando quedó atrapado en un deslave. Y no me subió el carro por una piedra que había así en el otro lado. Y le digo, papi, bájate un ratito, sácame la piedra. Limpió incluso hasta arriba, que pase. Cuando ya voy a dar marcha, el carro no me da marcha, ya no me sube. Pero yo escuchaba el ruido de arriba en la montaña. Y ya yo le decía, papi, sube, pero no, las puertas de acá estaban cerradas. Y yo le digo, papi, sube. Y ahí me coge, yo vi todo encima. Y ahí, eso fue lo último que yo vi de mi padre, ya no lo vi más. Hasta este sitio llegaron rescatistas del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional, junto a otros organismos de socorro, quienes iniciaron la búsqueda de Fermín Rezabala García. Aquí nadie ha dormido desde la noche. Yo llegué acá a las 5 de la madrugada y me cuentan que hasta la 1 de la mañana no se descartaba todavía encontrarlo. La gente acá buscándolo, hemos llegado hasta la Poza Onda, hemos recorrido las quebradas. Además, equipos de máquinas pesadas de la prefectura ayudan a remover las rocas y despejar la vía que está cerrada. Estamos dándole respuesta a través de equipos de maquinarias que están trasladándose justamente al sector. Ya tenemos, ya contamos con unas bolquetas. Está por llegar una cargadora frontal. Por parte de las autoridades, se mencionó que se continuará con la búsqueda del adulto mayor hasta su hallazgo y están a la espera de otros equipos de rescatistas de los cantones de Manta y Porto Viejo. Mientras que en los cantones de Choni y Flavio Alfaro, las lluvias provocaron inundaciones a los sectores bajos. En redes sociales circulan los videos donde se aprecia cómo el agua ingresa a las viviendas. Aquí también los bomberos prestan la ayuda a las 15 familias que se encuentran afectadas por el desbordamiento del río Mosquito. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.